La relevancia que ha tenido Veracruz en los distintos hechos y procesos militares, políticos, culturales y sociales de México merecen que la historia de nuestro Estado sea preservada y contada. Para ello, la Secretaría de Gobierno firmó un convenio con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, mediante el cual se difundirán a través de publicaciones editoriales, proyectos de investigación y coloquios académicos. Así lo destacó el director de este instituto, Felipe Arturo Ávila Espinosa. Y la historia de Veracruz es la historia de México. Aquí, en este Estado, han ocurrido algunos de los acontecimientos más importantes de la historia nacional. Es un Estado que ha sido clave, que ha sido protagonista, que ha sido una pieza central en la construcción de la historia nacional. A través de este acuerdo se editará un libro conmemorativo al 200 aniversario del heroico Colegio Militar, del cual la editora de gobierno en Veracruz estará a cargo del diseño y la impresión. El secretario de gobierno, Erick Cisneros, reiteró el compromiso de mantener viva la historia de nuestro país. Damos otra prueba más de que nuestras palabras se acompañan siempre con hechos. Señor, doctor Felipe Arturo Ávila decía algo muy importante, que la construcción de México en la historia se ha hecho desde Veracruz. Y aquí quiero subrayar algunas cosas en este edificio, detrás de este edificio, o el frente, perdón, de este edificio tan importante en la historia de México. Hoy necesitamos revalorar nuestra historia. Necesitamos difundirla y darla a conocer, porque hoy hay quienes intentan confundirnos. Este convenio fue firmado por el gobernador del estado, el director del INER y el secretario de gobierno luego de la ceremonia por el 175 aniversario de la gesta heroica que tuvo lugar este martes en la fortaleza de San Carlos. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.